Bueno señores, para nosotros es un gran placer compartir esta entrevista con una pareja muy especial. La verdad es que la distancia ha logrado y el destino más bien ha logrado unir a Rusia con República Dominicana y darle un sabor a la bachata como sólo Cristian y Caterina lo pueden hacer. Bienvenidos a nuestro espacio y qué bueno saber Cristian que has conquistado a esta hermosa mujer y que llevan nuestra bachata en el ADN verdad repartiendo nuestro sabor en cada punto del mundo ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. La verdad que ella es la conquistadora, ella fue la que... ¡Ajá! Esa es su versión, sí, de nuestra historia. ¿Quién fue? Primero, ¿cómo se da el planteamiento? ¿Cómo ustedes se conocen? Empecemos por lo primero, ¿cómo ustedes se conocen? Y segundo, ¿cómo se da el planteamiento de empezar a bailar bachata como maestro para enseñar este baile tan carismático y tan pintoresco? Pues yo estaba trabajando un día y de repente ella se vino a mi lugar de trabajo. Yo estaba dando una clase de bachata en un local de aquí de Barcelona. Y de repente pues entraron los angelitos por la discoteca. ¡Ay, qué bonito! No, pues sí, ¿no? Bueno, bueno, más o menos sí. Y mira, y el destino lo hizo así, nos fuimos conociendo y algo ocurrió. Y hasta el día de hoy, ¿no? Sí, hablamos de universo, bailamos bachata juntos y nos conectamos. Ok, ¿cómo empieza entonces la dinámica a como pareja hacer estas coreografías, hacer estos bailes y como pareja enseñar la bachata como ritmo musical y como baile? Vale. Después de un, más o menos, aproximadamente un año que estábamos saliendo juntos, se dio la posibilidad de que empezáramos a bailar juntos y surgió este proyecto de Cristian y Caterina como pareja de bailes. Y, bueno, la magia de ella, porque ella es una bailarina muy completa, muy técnica, justo ese punto que es lo que a la gente le enamora en la bachata. Esa técnica mezclada con los criollos, con lo de allá, con lo del callejón, lo del colmadón. Y, bueno, esas son las cosas de la magia de la bailarina. ¿Cuál de todos los tipos de bachata, pues, la gente le pide más? ¿O a ustedes les gusta coreografiar más? Porque está la bachata de Amargue, ahora está la bachata moderna, está luego la bachata urbana. Cuéntame un poquito de esto. Yo empecé enseñando bachata, lo que era un poco de fusión entre lo que era salsa con bachata dominicana. Ok. Porque no había nada más y la gente no era lo que pedía. Y con el tiempo, la bachata dominicana, gracias al esfuerzo de hacer baile, a muchos bailarines que hay aquí en Europa, fue creciendo. La gente se empezó a interesar mucho más y yo muy contento porque si yo podía enseñar lo que a mí de verdad me llena, que es la bachata dominicana. ¿Vale? Seguimos haciendo un poquito de fusión a veces porque en las escuelas no lo piden o por lo que sea, pero a mí lo que me hace la tira el corazón es mi bachata dominicana de toda la vida. A mí también. Sobvia. Tradicional. ¿De qué nacionalidad mayormente lo buscan ustedes o tienen sus enseñanzas? Bueno, el público nuestro es europeo total. Francia, Alemania, Holanda, Italia, de aquí de España también. Tenemos público variado porque a través de las redes sociales y van en estos últimos... Estados Unidos. Estados Unidos también. Y más en estos últimos meses que hemos estado aquí trabajando solamente a través de las redes sociales, pues hemos llegado a abarcar más. También tenemos gente también en Asia. ¿Dónde? Malasia. Ahora en Rusia más porque hicimos este verano intensivo para los rusos y ahora ellos abren sus ojos que es bachata tradicional. Sí. Bueno, ahora aprendo. Y en ruso. Excelente. Entonces, para aquí, porque hay turistas también aquí en República Dominicana. Si quisieran tomar una de las clases de ustedes, me imagino que ahora la están haciendo en modalidad virtual. ¿Cómo se inscriben las personas? ¿Cómo es la dinámica ahora en estos tiempos de pandemia? Ahora, bueno, aparte de que tenemos curso online que tú puedes adquirir, te pones en contacto con nosotros. Y tienes un curso muy completo de 20 clases donde entra un montón de información, tanto de técnica, de cómo hacer pasos, de cómo hacer los deslizamientos, que es lo que a la gente también le gusta mucho ahora mismo. También hacemos cursos a través de Zoom todas las semanas, y aparte privadas a través de Zoom, etc. Trabajamos mucho con Zoom. Teterina, para ti, a ver, ¿puedes decir que de todos los ritmos que has bailado, porque me dices que bailas desde pequeñita, el que más te ha conquistado ha sido la bachata? Bueno, yo no puedo decir qué estilo me gusta más, porque me gusta la diferencia, y en el baile no hay techo, siempre hay que evolucionar. Por eso, por ejemplo, hoy me gusta el contemporáneo, mañana a mí me gustaría bailar bachata, cada día es diferente. Bueno, Caterina, Cristian, les agradezco muchísimo que compartan esta historia de amor y baile con nosotros para República Dominicana, y les seguimos disfrutando en las redes sociales, y con ese carisma y esa chispa tan hermosa que hacen juntas como pareja dentro de la complicidad de la bachata. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, y bueno, estaremos pendientes también a vuestro programa, y lo seguiremos desde aquí. Muchas gracias por el apoyo, y seguiremos para adelante con el elefante, como dice Caterina. Y algún día nos gustaría ir allí a República Dominicana a bailar bachata. Un día pronto nos salgamos a la República Dominicana. A bailar bachata. Cuando vengan tienen que avisarme, para que nosotros les demos cobertura total desde el aeropuerto. Hecho. 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 Muchísimas gracias. Bien, les mando un abrazo. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista especial. Ahora yo vengo a cantarle al merengue y la balada, que si no graban bachata nunca tendrán su pegada. Que si no graban bachata, nunca tendrán su pegada. Grábala que tú verás, de una vez te va a pegar. Grábala que tú verás, de una vez te va a pegar. Aquí se llegará un día, que el tiempo se lo dirás, que el que no cante bachata a concierto no irá. Que el que no cante bachata a concierto no irá. Grábala que tú verás, de una vez te va a pegar. Grábala que tú verás, de una vez te va a pegar. Grábala que tú verás, de una vez te va a pegar.